Música 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 Hola amigos En YouTube Acá le hablamos a Mexico DF Are you excited? Oh yes! Bus trip! Are we in Maria's vlog? Yes! Hola! Hola amigos! Estamos en París! Estamos en París! Estamos en París! Hi! Yo soy de Peruca Somos de Peruca Deku Y C West W S We are inside Sí, la iglesia de Strasburgo. No es de París, es de Strasburgo. Pero es de la razón. ¿Qué? Sí, la iglesia de Strasburgo. ¿Qué? Sí, la iglesia de Strasburgo. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al fin nos subimos a una góndola. Estamos en Milan. En Milan, aquí, en vergas. Yo quería crear una paloma, pero no era cierto. ¡No manches, casi me caen caca! ¡Wey, yo no quiero que me caen, ese es el miedo! Ya, vámonos, vámonos, ya, ya. Nos hicimos tarde. Aquí voy a envergas con nuestra pizza. No la risa, no la risa, es pizza. María, pongo pasta a un lado. ¡No, no, 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 no! ¡No la risa! ¡Sí, sí, sí! ¡No la risa! a subir a un tren a ver el mar de hielo Estamos en la sede de las Naciones Unidas en Suiza, Ginebra A Suiza, Ginebra Ginebra Suiza Ginebra 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 If you need a friend I just wanna give you love Come on, come on, come on We're too loud to you So take a chance No matter where you go You know you're not alone I'm only one call away I'll be there to save the day Superman got nothing on me I'm only one call away It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again Come along with me and don't be scared I just wanna set you free Come on, come on, come on You and me can make it everywhere No matter where you go You know you're not alone I'm only one call away I'll be there to save the day Superman got nothing on me I'm only one call away 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 I'm only one call away